El juez atento, sexta carrera del programa. Atención, arranca los competidores. Pareja, la partida de esta sexta competencia, segunda del Rainbow Six. Rápidamente, Always a Dreamer a tomar la primera colocación. Toss, aparece en el segundo lugar. En el tercero viene Plea Bargain. Por fuera, Scottius Care está en el tercero. En el cuarto, el uno, Nonsuch, que ahora viene pasando al segundo de viaje. Luego viene quedando Falcone. Más atrás aparece I, My Ricking Ball y se quedó en el último. Sean Will está en punta, Always a Dreamer. Ataca Nonsuch y por fuera, Ascutius Care. Está pasando al tercero en 22-4. Luego viene apareciendo Toss. Más atrás viene quedando en el quinto, Plea Bargain, con el número 7, I, My Ricking Ball. Se quedó Falcone y Sean Will muy lejos. En el último lugar, Nonsuch, por la parte central, está tomando el mando de la prueba. Se resiste Always a Dreamer por dentro. Y Scottius Care está en el tercero por fuera. Ingresan ya a la recta final de Ghost Rumpar. Por dentro, vuelve a la punta, Always a Dreamer. Nonsuch por la parte central de la cancha insiste, pero ¿qué va? Va a sorprender Always a Dreamer. Con Eduardo Núñez, el de Rory Miller. Fácil, galopando, ganó Always a Dreamer. Segundo, Nonsuch. Tercero, el 2, Toss. Cuarto, el 5, Scottius Care. Luego quedó Plea Bargain.